En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos, en Nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el segundo domingo después de Pentecostés, pero quisiera antes hacer dos correcciones, una menor y otra mayor. La menor es que creo que me confundí al hablar hace como tres o cuatro domingos, no sé ya cuándo, del Monte Moria y del Calvario, y quedó ahí la confusión como si fueran lo mismo. El Calvario, que se llama así, porque según la tradición, la calavera, ahí fue enterrado Adán y ahí fue crucificado Nuestro Señor. Y el Monte Moria, o Monte Sion, ahí donde hay la piedra, donde Abraham, según también la tradición, fue a sacrificar su hijo Isaac. Y es donde está la cúpula de oro de la mezquita de Omar. Entonces, pues bueno, cualquiera también se pudo haber dado cuenta que son dos cosas distintas. Y la otra mayor, que sí, cuando hablé también hace, no sé si tres o cuatro domingos, haciendo alusión al Maestro Écar, que pasa por un gran místico incluso, casi se podría decir padre de la escuela renana, alemana, vinculada también como descendencia de ello, en parte, la devocio moderna, que se sintetiza en el libro espiritual del Kempis, y toda la connotación que tiene después con Lutero, Erasmo, toda esa corriente espiritual que terminó en el protestantismo. Pero yo hablaba de Écar porque lo asocié con la Cábala. Y en realidad lo que quería decir, porque ya no me acuerdo bien qué dije, pero creo que lo dije al revés, o sea que metí la pata, pero bueno, hay que corregir. Y lo que apenas uno se percata es que para el Maestro Écar, asociado con la Cábala, para él, como al igual que para la Cábala, la creación es una necesidad de la naturaleza divina. Sin el mundo, para la Cábala, Dios no es Dios. Porque Dios se despliega creando. Y Écar hace lo mismo. Es el gran metafísico, así lo he bautizado yo, porque hasta ahora no he encontrado el gran metafísico o filósofo de la Gnosis. Porque para él el ser que cada uno tiene es un eflugio de la divinidad. Y eso es Noxia pura. Entonces para él Dios tiene necesariamente por su naturaleza que crear porque su naturaleza es la plenitud intelectual. Y hay que decir, sí, es plenitud intelectual, pero es antes plenitud de ser. Pero como para la tradición que viene de Aristóteles y que colmina en Hegel, es el intelecto el que prima y no el ser, como dice Santo Tomás, entonces naturalmente piensa y al pensar crea. Y tiene que crear porque tiene que pensar. Y su pensamiento es lo que crea. entonces hace una necesidad que es herética porque Dios pudo muy bien no crear nada. La creación es un acto de su voluntad. claro está que lo hace con su inteligencia y su sabiduría. Pero hay que distinguir. Entonces eso era lo que quería decir para que nos diéramos cuenta de cómo se relacionaban las cosas. Pues bien, entonces creo que queda claro o más o menos claro. pero es importante ver cómo el maestro Eccar, gran espiritualoide la escuela renana han oído hablar de Rusbruck, de Taulero, de este otro que ahora no me acuerdo que son discípulos de del maestro Eccar entonces y pasan por grandes místicos y en el fondo es pura Gnosis. Es más, Eccar fue condenado después de muerto pero de eso no se habla mucho. Pero bueno, entonces vemos en el Evangelio de hoy la famosa parábola de los excusados ante el convite la cena que hace este padre de familia y aparentemente las excusas son buenas y así todo se enoja se molesta es el aspecto estrambótico como hace ver el padre Castellani que a veces tienen las parábolas esa desproporción porque en realidad hay una desproporción entre el orden común y el orden divino hay un abismo infinito entonces por eso a veces expresar las realidades superiores divinas requieren un un género como el de las parábolas un poco también a veces que nos parece exagerado estrambótico o que no cuadra muy bien en el orden natural pero como las parábolas tienen que reflejarnos de un modo lo que no vemos pues por eso es un género muy adecuado y lo estrambótico nos sirve para que agudicemos el intelecto y si vemos las tres excusas son muy justificadas y más el de recién casado yo que me voy a ir a cenar donde el vecino si tengo que pasar mi noche de bodas pero es que aquí justamente está el problema que ante Dios no hay excusa que valga por muy legítima que sea y el mundo está lleno de excusas tengo que hacer esto tengo que hacerlo y postergamos el llamamiento de Dios y a Dios no se le pueden poner excusas ante el Rey Supremo no hay tu abuela que valga ni si te casaste ni si moriste ni si compraste bueyes o lo que fuera no hay excusa que valga porque Él es el fin último el bien sumo y si nos llamas si nos llama ahí tenemos que responder sin excusas ni esperas y ese es todo el cuento de esta parábola por eso hay que recordarlo no hay otra cosa que prime ni de vida ni de muerte porque ante el llamamiento divino hay que responder con toda la libertad y en su momento y sin embargo nos pasamos la vida haciendo esperar a Dios y si le respondemos después le damos media espalda entonces por eso es de tener muy en cuenta esta parábola para que no nos suceda eso que nos puede suceder a diario por eso Santa Juana de Arco decía Dios el primer servido primero Dios en todas las cosas y como puede ser primero Dios en todas las cosas porque todas las cosas que hacemos deben de ser hechas en vista al fin último natural y sobrenatural que es Dios Dios es el fin último natural y sobrenatural de todo y cuando conculcamos ese fin último es que pecamos mortalmente porque nos autodeterminamos a un fin último que no es Dios aunque tengamos la tendencia universal y absoluta al bien esto es algo que la mal llamada escuela atomista no supo explicar ni explicará jamás y por eso malas definiciones de la libertad como el clásico de Taparelli promovido por León XIII que lo retoma en sus encíclicas libertas por ejemplo y mete la pata porque define mal la libertad pero no se dan cuenta porque si yo defino una cosa por la mitad de lo que es no la estoy definiendo por lo que es la media naranja no es la naranja entera entonces cuando uno no se determina en concreto que ese bien al que se tiende universalmente deseando la felicidad y lo cosifico por decirlo así en Dios y es mi orgullo mi vanidad el dinero el placer el honor o lo que fuera peco mortalmente porque idolatro hago de una criatura que no es Dios el fin último y por eso la libertad es la autodeterminación del fin último en concreto y no solamente como dice Taparelli León XIII y toda la mal llamada escuela tomista la elección de los medios al fin porque eso es una estupidez así definido como si ahí se acabara la cosa porque si yo elijo el medio conforme al fin es porque conozco un fin y elijo un fin para el cual elijo los medios si elijo ir a Roma y los medios si me voy en barco caminando remando o en avión pero para irme a Roma tengo que elegirla como fin del viaje porque si no tengo el fin de Roma que me pongo a pensar si voy en barco o si voy en avión bueno estas cosas elementales son las estupideces que se enseñan me acuerdo de Guido Suaje buen filósofo pero no me supo responder le mandé un trabajo que hice para ver que pensaba y para que se diera cuenta de que no sabía este punto creyendo que sabía mucho porque así se lo orgullo humano ni contestó y después cuando uno ve los cursos que él dio por ahí de la libertad se quedaba en puro prólogo y a la hora de terminar no hay pastel y lo nombro porque él fue el que se quedó con la biblioteca del padre Membiel hasta incluso una vez hablando del padre Membiel digo no sabe porque el padre Membiel no sabe alemán oiga yo no necesito saber alemán para distinguir el Einstein y el Einstein como lo traduzco en ellos esencia y existencia y ser ah pero si no soy alemán no soy docto pero que me importa el concepto no es alemán ni latín ni griego esa es la expresión verbal del concepto pero es que los doctos se quedan a veces en las medias marañas que no entienden pues bien para resumir entonces y lo importante que la libertad no es ninguna elección del medio sin el fin ah pero como el fin todo tiende al fin naturalmente si en abstracto y por eso todo el mundo quiere ser feliz pero en concreto cambia la cosa porque la pongo en el objeto que es o en el que no es porque con ese cuento a que hombre bueno hoy día no se sabe no le gustan en general las mujeres y que elija la que quiera porque las es un medio al fin y si no le sirvió pues me sirve la otra así de absurdo es tengo que elegir una en concreto y es esta y no la tendencia general al gusto en ese caso y así en todo entonces por eso tenemos que elegir siempre como fin último a Dios y ahí si elegir los medios para que sean adecuados a ese fin y eso es lo que dice santo Tomás pero como no los entendieron la mal llamada escuela atomista Cayetano-Vainesiana pues siguen diciendo estupideces que es la elección del fin de los medios al fin y ahí se acabó y como peco yo mortalmente porque si yo me equivoco con el respecto a los medios no puedo pecar mortalmente porque me estoy equivocando sin querer o por ignorancia o por lo que fuera porque yo quiero ir a Roma pero me equivoqué de bus de avión de barco y un accidente de esos los tiene cualquiera no hay pecado mortal habrá venial que ese es el pecado venial porque el pecado mortal siempre es sobre el fin yo hago del fin que quiero mi orgullo los honores las riquezas el poder mi Dios y por eso peco mortalmente entonces hay una elección del fin esto es lo que decía Castellani a su modo y Fabro a su modo cuando hablaban de Kierkegaard aunque a mi Kierkegaard ni me interesa poco ni mucho ni poco porque yo no necesito a Kierkegaard para entender a Santo Tomás pero ya que el mundo moderno es como es chueco bueno sirve la experiencia de Kierkegaard y que un protestante contradice filosóficamente la teología protestante que se vehicula en donde él nació y ya está pero bueno sirve como le sirve a Castellani y a Fabro para darse cuenta del problema de la libertad que no es solamente entonces la elección de los medios sino principalmente la autodeterminación o elección del fin último no en abstracto sino en concreto aquí y ahora mi señor y cuando nos equivocamos de los medios pecamos venialmente esa es la diferencia entre un pecado mortal y un pecado venial entonces por eso el hombre puede pecar porque su libertad sin libertad no hay pecado las vacas no pecan ni los burros entonces para poder pecar tengo que tener libertad y si yo no tengo como fundamento de la libertad la determinación al fin último en concreto y no en abstracto no habría pecado ni habría libertad porque Dios quiere que el ser libre conozca con conocimiento de causa de principio y de fundamento el fin último al cual tiende a en absoluto y en particular y en concreto dice si quiero no es complicado me parece a mi complicadas son las estupideces dogmatizadas con lenguaje enredado de los eruditos imbéciles y como yo estoy harto de erudito imbécil pues me despacho como se me da la gana porque no puede ser y esto nos ayuda a comprender la gravedad no solamente del pecado sino de la responsabilidad del ser libres no para hacer lo que se nos dé la gana sino para que según nuestra naturaleza intelectual libre elijamos por puro amor a Dios bien trascendental infinito como mi rey mi señor y creador de todas las cosas y ante él no hay ninguna excusa ni buena ni mala y esa es la moraleja del evangelio de hoy y si no hemos entendido hemos entendido mucho más que todo lo que le pueden a uno enseñar de moral a incluso en Econ porque esto así de claro de sencillo y de conciso no se enseña pero es que claro los fieles son como las ovejitas imbéciles brutos niñitos bobos que no se te caiga mijito cuidado que esto y si obedecen ya se salvan chicha se salvan me salvo por la libertad cuando elige bien movido por la gracia por eso nadie se condena por ignorancia porque hasta en eso la ignorancia salva pero de la que no nos salvamos es de nuestra libertad y hoy creemos que la libertad debe hacer lo que se me dé la gana hasta me cambio de sexo y tengo derechos será imbécil el mundo de hoy y su jurisprudencia de derechos humanos de basofia para imbéciles y me gustaría saber quién de los teólogos de los filósofos y de los juristas me puede rechistar pero bueno que esto nos sirva mis estimados hermanos y veamos el peso la trascendentalidad que hay al ser personas humanas que nos tenemos que autodeterminar autodeterminar al fin último en concreto cada día cada hora y no hay excusa entonces que eso nos sirva para que nuestra respuesta sea de amor y por eso se conjuga aunque no parece con la epístola que nos habla del amor y el que no ama es un criminal porque hemos conocido el amor de nuestro señor que murió por nosotros y que nosotros debemos de morir por nuestros semejantes semejantes como murió nuestro señor en la cruz y que la caridad sea verdadera no de palabra que si yo tengo bienes y veo a un hermano en indigencia pudiéndolo ayudar y no lo ayudo de que caridad voy a hablar eso está clarísimo entonces esa respuesta de amor y de caridad es la que nos exige la parábola de los excusados ante el llamamiento de Dios y vemos como la epístola una y mil veces más en casi todos los domingos se conjuga con el evangelio por obra y gracia del espíritu santo pues bien mis estimados hermanos que estas cosas nos ayuden y nos enriquezcan y que tengamos presente esa responsabilidad terrible de la libertad para elegir a Dios aquí y ahora y no simplemente como un deseo general de felicidad que la Santísima Virgen María nos ayude para que meditemos en nuestros corazones todas estas cosas en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén